¡Vamos! ¡Ya vale! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Mira de ahí! ¡Busca dónde ponen los pies! ¡Este de ahí! ¡Y caer en las piernas! ¡Ahí! ¡Mira hacia arriba! ¡Mira! ¡Apóyalo bien en pie! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Apóyalo bien! ¡Vá arriba! ¡Vá arriba! ¡Bien! ¡Pero revés! ¡Ay! ¡Várate a buscar piedras que sean más firmes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Várate a pedir que sean firmes! ¡Várate a la vuelta! ¡Ahí! ¡Ahí sigue hacia arriba! ¡Ahí sí! ¡Várate a ladrón! Ay, no puedo, me cuesta Ay, me cansas mucho Ay, me cansas mucho Ay, mami, no puedo Ay, mami, no puedo No, si no quiero más Ay, que me cansas mucho Ay, mami, no puedo No quiero, papá, me canso mucho Me duele Ay Ay Y aquí hay conferencias en el mercado Guadalajara Ay, ya Ay, me pasó 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 Ay, me pasó